Bueno, muy buenas a todos, chavales. Ya estamos aquí de vuelta, sexto capítulo de Wolfe's The New Order. Ya sabéis, estamos en la prisión y acabamos de escapar del perro este. Esto que veis en mis manos es la máquina de corte de metales. Bueno, no me quiero asomar mucho por ahí porque ya sabéis que estaba el perro, ¿no? Pero bueno, a ver. Un momentito, vamos a calcular. Me gusta el pis. Y ahí se quedó. Descita, muerto. No, no, no. Berlín, 12 de octubre de 1960. Durante la última década, Manhattan ha sido un parámodo radiactivo. Se han realizado pocos intentos de hacer un trase en la zona prohibida debido al riesgo mortal de expulsión de radiación. Bueno, como ya sabéis, los nazis habían ganado la guerra. Estados Unidos se había rendido después de que lanzaron una bomba atómica. A eso viene la noticia, ¿está? Pero los científicos vienen a ver, encontrar una forma de transformar la zona cereratina de Nueva York en un entorno habitable en solo 5 años. Es tecnología que voy a abrir como azotómica más... Y ahora, aquí es patarrao, ¿cómo duerme? Me parece mi perro. Bueno, mi perro no tiene tantos metales. Deben de ser el puñado de guardias más vagos que se haya visto Ya te digo, tío Están todos los guardias de la puñetera cárcel dormidos Vale, fragmento del código enigma 8-9 Recoge los trozos de código enigma para completar los puzzles de códigos En el mismo apartado, esto del menú principal Seguirá el puzzle del código Modos extra Bien O sea que vamos a tener, aparte de la serie Modos extra que grabar, ¿no? Como me gusta este arma, tío Bueno, este arma Lo de en serio Vale, ya estamos a tope Sabes lo que no me vendría nada mal Vale, ya estamos a tope 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a poner el láser. De booty. Ahora podemos disparar con el láser. Es acojonante, tío, que viene luego al láser. ¿A dónde vas? Hostia, pero es que además es como una pistola silenciadora. Lo vas a también gastar mucho más. Hijo puta, el puto perro. Tiene malas pulgas, ¿eh? Ahí te ha quedado un machote encerrado. Vale. ¿O no? Bien, este es el bloque de celdas. Supongo que el B2 estará por aquí. A ver. Localiza. Vale. Me ha metido en Celembloc 2. Ha sido más fácil de lo que pensaba. Ahora tengo que encontrar los tipos de la resistencia. Vale, de acuerdo. Vale, lo primero. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Hostia, puta, tío. ¿Eso son celdas? Bueno, aparte de que estos son celdas, ¿vale? Eso sí, yo no sé. Inspeccionamos un poquito. O... Vamos a ver. Bueno. A ver. Así, a simple vista. Tampoco parece que haya... Ninguna célula... Que podamos acceder bien. Que podamos acceder bien. Soy... Su última oportunidad. Mire. San amigo del espíritu puro. Creo que este espíritu vive dentro de ustedes. Creo que son capaces de mucho más de lo que nos ha costado. Ahí. El V2. Vamos a sacar a los monstruos de la jaula. El V2. Vamos a sacar a los monstruos de la jaula. Los atan como animales. Como a malditos animales. Ahí. En el interior. Vamos a ver a quienes tienen encerrados sobre todo la jaula. Ehh. Lo wat mal me interesa. Uh... Que eh... Lo who am επι belum el apoyo? este es americano hostia puta joder chaval osea esto es la ripoya como mola la historia como mola cuando se les vea todos ahí trabajando en equipo joder blaskovic blaskovic se puede subir a ese conducto de habitación quizás sea una salida si, si, suba ahí arriba vale es una puta pasada tío me alegra saber volver a vender a todos los que están en un principio de la serie vamos a pillar un regalo a los ojos si señores me gusta armitas, armitas, armitas ¿hay más? ¿qué me voy a dar? mira vale, perfecto perfecto ¡Vamos! 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 ¡Por aquí! Vale, 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 vale. O sea, las cosas se ponen chulas, ¿eh? Ya no quedamos muchos volchando, ya saben, vamos a ver los últimos minutos de capítulo. Debemos salir vivos de aquí. Las cosas van a cambiar, Capitán Blascovich. Tienen que salir. Ahora eso, refuerzos. Van a desventar todo este noque a marzazo, si es necesario. Por aquí, Capitán. ¡Un momento, no espere! ¡Dios! Ahí fuera hay un Panzer Group. Si comemos cómodos, creo que podríamos pasar. ¡Sígame! ¡Por aquí, Capitán! ¡Hola! ¡Muy bien! Creo que podremos conseguirlo entre los dos. ¡Cúbrame mientras abro la puerta! ¡Usted primero, Capitán! ¡Yo iré detrás! ¡Usted primero, Capitán! ¡Yo iré detrás! ¡Me dijo a abrir laday puerta y otra agua! ¡Me dirijo a abrir la siguiente puerta! ¡Dispare! Vale, a la cabeza ya he visto que a ese no se le pueda No se le pueda ¡No sé qué hay al otro lado de la puerta! ¡Necesito que me cubra! ¡No sé qué hay! 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 ¡Vamos! 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 Lo bueno de los nazis es que son realmente estúpidos! Mientras nos oculte esta neblina nadie nos verá! Ahora, la segunda parte. El salto. Cuando estemos debajo del agua, contengan la respiración y síganme. Permanezcan sumergidos, sucede lo que suceda. Hay nazis por todas partes. Si asoman, nos matarán. ¡No lo duden! ¡Salten! ¡Vamos! 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 Si lleváramos una ropa distinta, tío, pero vamos, más cántonos que la hostia. Lo siento mucho. No viene ninguna derecha de la derecha con fuerza. No está en la derecha. Tres malas, soltanas tú. Que no te den cuenta de los derechos de suerte. Es un buen trabajo mantenernos con vida. Dispuedes. Tres malos. Vale. Es un frío que va, no? ¿Bien? Porque me tengo frío. Tres malas armas, tío. Tres malas armas. ¡Yo también me alegro, Max! Suéltalo, Max, con delicadeza. ¡Oh, de él! Madre mía, compás. ¡Déjelo! ¡Este es Klaus! ¡Es uno de los nuestros! ¡Era nazi! ¡Pero ahora está de los lados! ¡No haces estén! Me alegra verte de nuevo, Wyatt Caroline, estás viva Si llamas vida a cagar en una bolsa Tres vértebras hechas disco Traumatismo encefárico Diez centímetros de metralla en la olla Y sigue ahí Colon amputado, choque escéptico Y fractura pélvica Amnesia flashbacks, catorce años por el sumidero Qué buen rollo, ¿eh? ¿Qué sabe hacer usted? Para tu colección, Jota Caray, qué alegría verte, chico ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Tres meses desde que se te llevaron? Te daba por muerto, la verdad Envían gente a esa prisión Y no les gusta que vuelvan, ¿sabes? Menudo viaje Y has traído algunos tipos nuevos contigo Parecen refuerzos ¡Genial! Estoy oyendo cosas interesantes de Londres Tengo una carpeta llamada Proyecto Susurro Pero alguien me acogió prestada Creo que fue Klaus ¿Podrías ir a buscarla y traérmela? Por favor, capitán Ahora que estás aquí Creo que vamos a hacer grandes cosas ¿Por qué no se sienta conmigo, señorita Annie? Escucha, esa es pregunta Pues, bueno gente Hasta aquí este capítulo de hoy El segundo capítulo Espero que os haya gustado Ya sabéis, compartirlo Darle a like que no cuesta nada Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta la próxima!